¡Hola a todos! Soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a decorar coronas de Navidad o de Adviento de último minuto. Si aún no habéis hecho las coronas de Navidad, ésta se tarda un momento, no hay que esperar prácticamente nada de tiempos en medio y en un ratito o para mañana la tenéis lista. Así es que vamos a utilizar coronas de mimbre de 25 cm. Tendremos dos modelos, ésta es la de Artemio y ésta es la de Estampería. Veis que son parecidas, son un poco diferentes, pero bueno, puede que haya una en stock, la otra no, así es que os las pongo las dos. Son el mismo tamaño, así es que se hace de la misma manera. Si queréis hacer una corona más pequeña o más grande, ésta es la de 25 y ésta es la de 20. Podéis hacerlo del tamaño que más os guste, porque el diseño que os voy a hacer es completamente adaptable al tamaño de vuestra corona. Bueno, pues vamos a hacerlo de una manera súper fácil utilizando los papeles de Artemio de la colección Noel Eco 6. Vamos a utilizar estos papeles y necesitamos primero una pieza del tamaño aproximado del centro de la corona para usarlo de molde y dibujar el círculo. Los cortadores de círculos no dan un tamaño tan grande, pero he encontrado esta corona que si os fijáis me va perfecta para hacer de molde para hacer el círculo. Podéis utilizar un plato o cualquier cosa que tengáis por casa. Para mí esta corona ha sido mi salvación. Entonces, para la zona del centro voy a recortar un círculo así y de todos los papeles que hay por aquí he recortado varios para ver cómo me quedan. Puedo recortar otro más para enseñaros cómo lo hago. Y yo lo que suelo hacer es dejar los restos de papeles metidos en el mismo bloc para tenerlos organizados. Es decir, lo que tenga de recortes que me pueden servir para recortar adornos pequeñitos lo dejo dentro de los mismos papeles. Bueno, pues voy a utilizar este papel, lo pongo por detrás, le pongo la corona encima o el plato o lo que tengáis como molde del tamaño adecuado. Y lo voy a hacer con un bolígrafo para que lo veáis bien. Atrazo todo el contorno alrededor. Y recorto con una tijera. El papel que me sobra lo puedo guardar dentro del mismo bloc de papeles. Y como veis, así me va a quedar el fondo para la corona. Lo que voy a hacer ahora es recortar un ciervo de la misma colección. Este que va en el fondo rojo, que es este que tenemos aquí. Saco el papel del bloc. Y voy a recortar con una tijera de precisión. Voy a utilizar esta de tónic, que es nueva, y me acabo de quedar una para probarla. Y vamos a recortar primero, acercándonos un poquito solamente. Para hacernos una idea, y luego ya recorto más en detalle. Como veis, esta cabeza de ciervo aquí, la voy a poner en una esquina, para que aquí me quepa el texto Feliz Navidad, y voy a recortar justo al borde. Y cuando la tenga recortada, coloco la corona encima, para ver a qué tamaño la quiero. Una vez que sepa que lo quiero a ese tamaño, le coloco mi molde encima, el plato o mi corona de pores en este caso, así, haciéndola coincidir con el círculo recortado, para marcar por aquí, donde tengo que cortar. Entonces, ya sé que lo que yo necesito es este trozo de ciervo. Si habéis cogido una corona más pequeña, pues necesitaréis menos. Tendréis un círculo de papel más pequeño, y el ciervo lo pondréis más pequeñito, por ejemplo, pues ahí. Yo en mi caso, como tengo la de 25, pues voy a coger el ciervo de este tamaño. Bueno, pues recorto simplemente al ras con la tijera toda la figura. Y bueno, voy a hacer esto fuera de cámara, y os lo enseño ya recortado. Así es como me ha quedado la figura recortada, para colocar aquí encima. Así es como me va a quedar la corona. Y he recortado otros modelos, para que veáis cuál os gusta más. Esta sería otra opción, sobre fondo rojo, que también queda bonita. Si, por ejemplo, le ponéis una así, más negra, se ve muy poco el contraste, y no me gusta. Esta, por ejemplo, me parece muy oscura. Y esta me ha gustado especialmente, esta de cuadritos. La podemos poner así, ponemos el ciervo, y así nos quedaría con el fondo de cuadros. Creo que es la más alegre. Yo estoy entre esta, y esta. Casi mejor la de cuadritos. Pero vosotros podéis elegir la que queráis. Bueno, para que este papel tenga más consistencia, lo que voy a hacer es pegarle un chipboard por detrás. Para eso, cogemos una lámina de estas, un chipboard, cogemos el mismo molde que hemos usado antes, para trazar el círculo, lo ponemos en una esquina para no desperdiciar material, trazamos todo el contorno y lo recortamos. Yo voy a utilizar unas tijeras que tengo bastante potentes. Si utilizamos estas, pues me las cargo a la primera y ya no me valen más. Así es que voy a utilizar estas, que solo las uso para cortar cartón. cortamos todo el contorno. Y vamos a pegar aquí encima nuestro papel con cinta de doble cara para que sea súper fácil y súper rápido. ponemos la cinta de doble cara por toda la superficie. Retiramos los protectores para poder pegar el papel. Voy a poner un poquito también aquí en el borde, este de aquí. Y aquí y pegamos el papel encima. Da lo mismo la orientación de momento y simplemente saber que con la cinta de doble cara no puedo rectificar. Pero bueno, ahí a la primera lo tenemos. Voy a aprovechar que he puesto otros papeles para probar para ponerle otro por detrás para que por detrás quede bien acabado. Por detrás, si queréis, le podéis poner uno más oscuro o uno que combine. Creo que este por detrás va bien o quizás uno más clarito por si no vaya a ser que destiña en la pared. Le voy a poner este. También podéis poner una cartulina blanca, por ejemplo. Pero bueno, ya que lo tengo cortado lo voy a utilizar. Lo que no me gusta es dejar el cartón gris por detrás. Queda un poco mal acabado me parece a mí. Pegamos este papel de la misma manera con cinta de doble cara y ya lo tenemos listo para colocar en la corona. Lo que voy a hacer lo que voy a hacer es colocarlo con silicona caliente y ahora ya sí tiene la consistencia que quiero para que se quede aquí. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de taqui en las zonas donde se levanta un poco por aquí y además voy a entintar por los bordes. Por ejemplo, con esta tinta de artemio no importa cuál tampoco se va a ver mucho pero prefiero que se vea verde que que se vea el chipboard gris por las partes que se vea. Aquí pegaremos la corona cuando lo tengamos terminado con silicona caliente pero primero voy a colocar las partes que van dentro. El ciervo va aquí comprobamos que va a quedar bien y que va a entrar perfectamente que no se nos salgan los cuernos le voy a poner aquí feliz navidad como si el ciervo estuviera mirando el cartel y esta es mi composición así es que lo voy a pegar ahí y para pegarlo ahí vamos a ver si me sobra un poquito de abajo lo recorto primero está bien así bueno pues para pegarlo aquí voy a tener la referencia de dónde está y voy a pegarlo con foam de doble cara para que se levante un poquito el ciervo hacia arriba lo que voy a hacer simplemente es ponerle el foam de doble cara pero respetándole la parte de abajo es decir aquí no le pongo para dejar que se aplaste con la corona encima recortamos recortamos trozos más finos para poner en los cuernos una vez tenemos el ciervo con toda la cinta de doble cara puesta lo colocamos en la parte de abajo realmente hasta que no pongamos el feliz navidad da lo mismo que lo ponga en un sitio o en otro simplemente como quiera que quede el ciervo con respecto a los cuadros si quiero que quede más torcido o quiero que queden los cuadros derechos por ejemplo yo creo que así está bien bueno pues vamos a ponerlo aquí quitando primero todos los protectores de la cinta de doble cara una vez quitados todos los trozos de protector de cinta de doble cara de foin lo ponemos en su sitio tenemos cuidado que no se salgan los foins de doble cara de detrás de los cuernos para que no se vea blanco bueno así ha quedado el ciervo un poquito levantado de la superficie y aquí se puede poner hacia abajo porque ahí no le he puesto foin de doble cara y de esa manera se va a poder pegar perfectamente la corona bueno pues ahora le vamos a poner aquí el feliz navidad elegimos el sitio donde lo queremos poner y voy a probar este pegamento nuevo de nubo que es una marca que hemos metido nueva en el catálogo no la teníamos hasta ahora y voy a probar este pegamento a ver qué tal tiene un aplicador muy finito primero voy a decidir dónde pongo el feliz navidad creo que ahí va bien este aplicador la verdad es que va bastante bien para cosas de este tamaño bueno pues vamos a dejar que esto se seque antes de decorarlo lo podemos dejar así también con el feliz navidad así tal cual sin pintarlo pero creo que le voy a dar otra vida calentamos la pistola de silicona y una vez que está caliente vamos a pegar nuestra corona vamos a ponerle silicona por el borde y colocamos la corona encima aquí tampoco podemos rectificar y el feliz navidad quizás me ha quedado un poquito metido hacia adentro tenía que haberlo puesto un poquito más acá pero bueno vamos a decorar ahora con nubo de color golden sunset quizás podíais decorar las letras antes de pegarlas aquí y os recomiendo también que peguéis la corona antes de las letras para que os queden más centradas con el nubo podemos repasar todas las letras y luego ya solo tenemos que dejarlo secar y ponerle una cuerda para colgarlo bueno como veis me ha quedado fenomenal quizás el feliz tenía que haber venido más acá pero ahora ya no lo puedo mover así es que os recomiendo que vosotros lo pongáis un poquito más acá y el orden en el que lo debéis hacer es poner primero el ciervo luego la corona y después ya veis exactamente el espacio que os queda para el feliz navidad bueno lo dejo secar y os lo enseño una vez seco el nubo glitter así es como me ha quedado como veis quedan las letras preciosas la verdad es que me ha encantado y ahora vamos a ver cómo lo colgamos os quiero contar que este feliz lo habría puesto un poco más allá y que de hecho he tenido que despegar dándole calor a la silicona caliente para desplazar un poquito y que no se me quedara allí metido bueno pues ahora voy a decorar un poquito más aunque ya estaría bien así pero voy a decorar un poquito más y para ello voy a coger una cinta de arpillera y voy a hacer una lazada más o menos así cortamos por aquí para hacer la lazada voy a atar esto con un trocito de cinta de organza lo vamos a poner así de manera que quede más o menos a la mitad podéis hacer la mitad así y ahí podemos ponerlo así con más lazo hacia abajo o más hacia acá siempre que sea simétrico doblamos por la mitad para ver que es simétrico y que tenemos la misma longitud aquí a los dos lados y la misma longitud aquí a los dos lados y si no pues ahora cortamos un poquito y una vez que lo tenemos así en vez de coser lo que voy a hacer es coger y con el lazo de organza atarlo también podéis coger una aguja y darle unas puntadas a ver un lacito con un nudito lo veis que queda así la parte de delante esto no se me va a ver porque ahora le voy a poner otra lazada encima me va a quedar así esta lazadita voy a cortarle las puntas y la voy a pegar con silicona caliente aquí encima ahí en el centro con silicona caliente y ahora le voy a poner otra lazada encima para hacer la otra lazada lo podéis hacer cosiendo también o podemos hacer una lazada haciendo un bucle a cada lado así y ahora hago un nudo acomodo el lazo y lo voy a colocar ahora aquí encima una vez que tengo el lazo como quiera cojo la punta doblo por la mitad y corto de esta manera una vez hecho esto en los dos lados tengo mi lacito para colocar aquí encima lo voy a colocar de manera que las dos puntas queden hacia abajo y lo voy a pegar aquí con silicona caliente para colgar la corona voy a utilizar un trozo de cinta del mismo pack que usé en las bolas de Porex voy a coger un trozo lo voy a juntar así y lo voy a pegar con silicona caliente aquí atrás y así ya puedo colgar de una escarpia o de donde quiera colgarlo en la pared y lo voy a pegar y lo voy a pegar y lo voy a pegar y una vez que tengo mi lacito para colgarlo y mi lacito abajo ya tenemos la corona terminada espero que os haya gustado mucho este tutorial os dejo alguna foto más para que lo veáis mejor espero que me deis un like que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente tutorial dejadme por ahí abajo un comentario y os dejo el link a los materiales en la tarjeta de la esquina cajita de información primer comentario porque somos una tienda online y os los enviamos en 24 horas en España y Portugal muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!